¡Mierda! Nadie te puede decir tienes que tener este hijo o no tienes que tenerlo. ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras parimos! No quieren permitir toda nuestra autonomía que empieza por nuestro cuerpo. Solamente han podido abortar las ricas que tienen sus clínicas, que no hace falta ni siquiera que exportarse, vamos, nosotras sí, nosotras tenemos que coger dinero entre todas, subvencionar el aborto de nuestra amiga, con todos los riesgos, y los riesgos no solamente físicos, sino psicológicos, que se creen que es un deporte. ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Mierda! ¡Sí se puede! Esto nació de una comida entre amigas, entre amigas feministas, y ocupadas por la desfachatez con que el ministro Gallardo quiere hacer uso de nuestro cuerpo. Y no lo va a conseguir, porque o lo echamos por la calle o lo echamos por los votos. ¡Pero lo echamos! ¿Cómo se puede aprobar una ley así en los tiempos que estamos? Que una persona del gobierno no puede decidir qué tiene que hacer una mujer con su futuro, con su familia, que hay unos casos muy extremos en los cuales creo que está claro que cada uno tiene que poder decidir lo que quiere hacer. Pues que no me parece justo porque es una cosa que estaba bien y nadie molestaba. Lo que está sucediendo es que toda la sociedad española, y especialmente las mujeres, se están rebelando contra una ley que lo que quiere es acabar con nuestra libertad. Y las mujeres españolas somos muy batalladoras, hemos luchado mucho por la libertad y por la democracia, y no vamos a permitir que ni Gallardo, ni Rajoy, ni el Partido Popular venga a quitarnos nuestros derechos. Soy una mujer de 65 años y esto vamos en época de Franco, y creo que estamos en un siglo en que la mujer se ha liberado de muchas trabas y esto es un retroceso impresionante. No lo llaman democracia y no lo es, y no lo es, no lo es. Estas son, estas son, estas son nuestras armas.